Dicen por ahí que Oaxaca realmente lo tiene todo y ¿sabes qué? Tienen razón. Riqueza cultural, histórica, arquitectónica, incluso gastronómica. Esta última considerada como patrimonio cultural inmaterial del Estado. Por supuesto, belleza natural con todos sus destinos. Además tiene varias playas conocidas, visitadas, amadas por los viajeros. Hoy te voy a platicar de Playa Salche, una verdadera joya ubicada a media hora del aeropuerto de Huatulco. En el municipio de San Pedro, Pochutla, sí señor. Tiene un ambiente, por cierto, muy tranquilo. Y como puedes ver en estas tomas un mar envidiable, pero debes cuidarte del oleaje. Porque a veces sí, ahí sí es muy fuerte, otras no tanto, pero hay que tener cuidado. O simplemente sentarte a tomar el sol, viendo hermosos atardeceres, sin duda vas a disfrutar muchísimo este lugar. Y es que nada más checa esta toma aérea. ¿Saben qué? Ya deberían de empezar a llevarme a hacer estas tomas yo solito. Nada más estoy aquí hablando de los lugares y mira, pues sí, vamos a grabar. Y si quieren yo hago una toma pero en helicóptero para que salga mejor, ¿no? Más steady.